Los alazanes de Granma ultiman detalles con miras a la post temporada que está próxima a comenzar vamos a conversar, hoy tenemos la oportunidad de conversar con Carlos Martí Santos que es el director de este equipo de los alazanes y nos puedes decir Carlos que han hecho por estos días después que el día 6 pasado, pues ustedes ya terminaron con su programa de clasificación que han hecho en estos días previos al comienzo de esta post temporada Sí, efectivamente nosotros no hemos perdido ningún tiempo desde que terminamos la etapa aquella nos hemos mantenido entrenando desde lunes a viernes desde semana a veces un pase a los muchachos para que vengan a su familia y entrenamos y a la vez estamos jugando es decir, jugamos dos partidos de seis días a la semana los miércoles y los jueves para que los pinches hagan su trabajo y los partidos de la vez en el lanzador el entrenamiento normal se mantiene todos los días aquí de nueve de la mañana a doce del día y en la tarde tenemos algunas actividades sociales y eso es un programa que ha hecho la dirección de la provincia y lo estamos cumpliendo, visitas las empresas, las fábricas y chequeos de inmobiliación con algunas entidades de la provincia Carlos, tendrás la oportunidad de tener la tropa completa para el comienzo de la post temporada, ¿hay posibilidades? Sí, existen bastantes posibilidades sobre todo ya que está Guillermo García Guillermo Avilés perdón, Guillermo Avilés está aquí Lázaro Blanco que llegó ayer está de España ese día que sí ha estado entrenando normalmente con nosotros y en el caso de Rubén, que no se sabe, depende de lo que haga el equipo donde él está allá en Venezuela pero creo que para, si no sabemos la fecha exacta que comiencen los play-offs pero sí creemos que, si es para la semana que viene pues yo creo que todo el equipo, excepto Rubén debe estar completo Otra excepción debe ser Sedeño que tengo entendido, tuvo un golpeado por el santo espíritu y esto le trajo por consecuencia tener que ir a una microcirugía Sí, efectivamente Sedeño en esta primera etapa que Chávez no pueda jugar una lesión que tiene el pie izquierdo el mismo, un fao de esos normales que salen a veces arriba del pie de los batalladores y se le ha complicado un poco por lo tanto hubo que hacerle una cirugía y nos dice el doctor Tirana que es posible que en la primera etapa no esté en el equipo, además no está practicando lleva 8 o 10 días sin practicar Me decía que Lázaro ya está en tierra, Gran Mense ¿Cuántos días necesitaría Lázaro para cumplir el protocolo de cuarentena? Bueno, lo que está planificado el protocolo es 5 días después que llega se le hace el PCR y si da negativo puede incorporarse Lázaro llegó ayer es decir que ya quizás el sábado y se cumple lo que deben de hacer en este caso hacer el PCR pues yo creo que ya el domingo, el lunes ya esté listo para entrenar y para jugar Bueno, escucharon ustedes al mentor de los alazanes de Granma Carlos Martí Santos equipo que se prepara con miras a la próxima post-temporada que está ya al doblar de la esquina Seguimos en la instalación principal del béisbol aquí en Granma el estadio Mártires de Barbados donde se preparan los alazanes de Granma con miras a la próxima post-temporada la que está al comenzar ya en breve y queríamos buscar con el doctor Emilio Triana que lo tengo aquí a mi lado algunas impresiones de los jugadores en este caso que presentan algún tipo de lesión en estos momentos el caso de Sedeño quizás algún que otro jugador que arrastró durante la campaña algún tipo de lesión y quién mejor que el doctor Emilio Triana quien atiende en la triada médica este equipo de Granma para que nos ofrezca sus declaraciones Buenos días para todos Bueno, desde el punto de vista de medicina deportiva y los atletas que teníamos con algunas molestias normales o sea, del mismo deporte sea el caso de Carlos Benítez de Raico Santos en estos momentos ellos se encuentran un 100% ningún tipo de molestia a nivel muscular que eran las lesiones más importantes de ellos se han recuperado un 100% en sus entrenamientos lo han demostrado en estos días este descanso le ha ido muy bien y más el tratamiento profilático que se le ha venido realizando y el fortalecimiento de estos planos musculares el casito que más nos preocupa y que tiene una evolución un poco más reservada es el caso de Lázaro Sedeño Lázaro Sedeño se presentó una linfangitis a nivel del tercio inferior de la tibia izquierda el cual hubo que hacerle drenaje del hematoma que se le provocó la bola o sea, batió la bola y le dio a ese nivel y se le hizo un hematoma y posteriormente hizo una linfangitis que ha evolucionado muy bien en estos momentos pero bueno ya esto es un proceso un poco más duradero más o menos 21 días la incisión que se le hizo ya sanó ahora queda el proceso este de recuperación de la pierna y pensamos para la segunda el segundo playoff que esté más a un 80 a un 70% en estos momentos él no va a poder presentarse en este primer playoff por este tipo de patología hablamos Emilio hablamos de los jugadores de posición algunos pitchers comenzaron la campaña con molestias en su brazo y una etapa de recuperación de los lanzadores que estaban con estos problemas han tenido su recuperación incluso Granma necesita de zurdos de zurdos con clase y te voy a hablar del caso propio de Darien Creach Creach se mantiene en el equipo ha recuperado el Luis Blanco se vio muy recuperado ya en sus actuaciones háblame de esto también bueno estos dos atletas fueron los únicos dos pitchers que nos presentaron lesiones al inicio o sea ya la parte final de la preparación para la competencia el atleta el Luis Blanco un atleta que ya presentaba lesiones a nivel del brazo de lanzar en años anteriores o sea que es un atleta recuperado se nos lesionó una lesión importante pudo tuvimos tiempo para recuperarlo al inicio de la preparación de la formación del equipo conversamos con la dirección del equipo las perspectivas que teníamos con él o sea sus antecedentes y el tipo de lesión nunca decidimos que él podía comenzar al 100% en la primera etapa lo demostró que no estaba al 100% pero se orientó a la dirección que el objetivo de él era que se incorporara al equipo tanto a la mitad o en el segundo tercio pero el objetivo era que él pudiera recuperarse y ganar más o menos la cantidad de juego que él tenía acostumbrado a ganar en el equipo así se comportó o sea que a mitad del campeonato él hizo una recuperación que pensamos que estuvo al mismo nivel o un poquito superior al año anterior ganó la misma cantidad de juego mantuvo su velocidad de 87 88 hasta 89 millas podía haber dado un poquito más de victoria pero no se quiso que tuviera un trabajo más profundo porque es importante tenerlo más recuperado ahora para la etapa de playoff en estos momentos el 50 más de un 90% pensamos ya esté al 100% con este tiempo de descanso y los últimos juegos que él pichó sí se vio con la calidad que él siempre ha mantenido el caso de Crea es un atleta joven que nunca había presentado problemas de brazos presentó problemas de brazos al inicio de la contienda se le hicieron todos los estudios todos los estudios nos dio la impresión diagnóstica que era a nivel muscular el atleta se pudo recuperar el atleta a mitad de contienda con los mismos objetivos se le planteó la dirección un atleta joven no había por qué llevarlo a un extremo para agudizar esta lesión que en el futuro sea algo que le impida seguir su carrera el atleta pudo recuperarse nosotros desde el punto de vista médico el atleta se recuperó porque el atleta no ha referido más dolor en el brazo el atleta hace su pulpen con las observaciones hace su pulpen hace su trabajo de entrenamiento pero el atleta ha mantenido una actitud durante las competencias se le ha podido dar la oportunidad que el piche pero todavía le queda un daño a nivel desde el punto de vista del sistema nervioso que él todavía está defendiendo mucho ese brazo pensamos que el atleta está recuperado porque la velocidad la ha mantenido no a su nivel como la tenía pero sí con el objetivo que nosotros nos habíamos trazado y no refiere dolores musculares ni dolores en el brazo después que hace su pulpen y en los cines que ha podido pichar pero el proceso de él ya va más encaminado desde el punto de vista físico técnico que desde el punto de vista médico bien han escuchado ustedes mis amigos han escuchado y han visto al doctor de los alazanes de Granma al doctor Emilio Triana con sus valoraciones de los atletas que presentaron al principio lesiones en el conjunto y que han ido mejorando ostensiblemente en la medida que ha avanzado el campeonato Granma se prepara con vidas a la post temporada yἶ y always 2 y 2 2 y y 1 y y 4 5 y